¡Hola! ¿Cómo están? Estoy desde Rihuahua Guajira aquí donde nací donde todo ocurrió donde quise viajar en algún momento aprovechamos para hacer algunas entrevistas con algunas chicas que están por aquí de viaje, mochileando, todo Estamos desde Rihuahua Guajira con nuestra amiga Gisela y ella es una chica que no ha viajado sola y quiere consejos del club MBS así que Gisela, ¿cuál ha sido la experiencia dentro de nuestro club? ¿Qué consejos pedirías para poder iniciar y viajar sola? Hola a todos bueno, dentro de los tantos consejos que quiero pedirles pues necesito voz de aliento que me animen, que me den muchos esfuerzos para salir, para viajar, para conocer tantos lugares sola y el valor para yo decir me voy sin mirar atrás y me está en la parte económica pues porque yo pienso que para iniciar empezar a viajar sola pues necesitaría de un presupuesto muy grande pero entonces he leído la experiencia de muchas chicas que están en el grupo que dicen que pues para viajar no se necesita de mucho presupuesto solamente de las ganas y de la disposición entonces yo deseo saber cómo es por favor explíquenme para yo empezar a hacer ¿cuál ha sido uno de los consejos que realmente te he incitado a que vueles a que digas este es el momento para volar y este es el momento para aprovechar y escapar ¿no? para volar, para viajar sola bueno a decir verdad un día una publicación que compartió una amiga un periódico y leí club de las mujeres que viajan solas por el mundo y yo como que wow dios mío ay ¿por qué no estoy? ¿desde cuándo está ese grupo? ¿por qué no he mandado la solicitud? empecé a seguirlas a leer, a leer, a leer me llené de envidia de la buena porque yo yo dios mío quiero ir allá a donde fue ella quiero ir allá a donde fue la otra quiero ir a tanto Alejandra desde Río Huacho La Guajira es una chica viajera y está pronto para entrar a nuestro club ha viajado sola y quiero preguntarle ¿qué fue lo que impulsó a ella para poder viajar sola? bueno no sé creo que las ganas de cambiar un poquito el pensamiento cambiar un poquito las cosas que hacía normalmente ya llevo un tiempo viviendo de una manera diferente ¿no? como salí yo soy egresada ya yo soy diseñadora y llegó un punto en el que dije no quiero vivir lo mismo de siempre de salir del trabajo irme para la casa volver al trabajo y buscar nuevas experiencias conocer gente conocer lugares llevo un mes ya en Río Huacho y pues conociendo todo muy bonito ¿qué he aprendido viajando? bueno no es más miedo terrorismo el que le meten a uno que otra cosa ¿no? siempre uno igual va a llegar a un sitio y va a encontrar a mucha gente querida sí es más eso como el temor inicial de decir yo no puedo de pronto me va a pasar algo pero no siempre le va a ir bien a uno uno siempre va a encontrar la salida ¿qué consejo le podrías dar a las chicas que aún no se han atrevido a viajar solas? que no lo duden no sí que no se piense dos veces que si está la oportunidad que se aproveche que no que así sea un fin de semana que empezar de a poquito pero si eso se puede bueno muchas gracias vale no gracias estamos aquí con Karen Karen en esta noche y después de mucho tiempo entre el club ¿cómo te has sentido? ¿cuál ha sido el apoyo total de nuestro club? siempre ha sido un apoyo muy muy grande porque en cada lugar donde llego pues hay una chica del club y nomás es como escribir oigan necesito ayuda estoy aquí y siempre aparecen chicas vente para mi casa yo te voy a recoger sin transporte sin dinero muchas veces entonces no ha sido súper importante el apoyo del club al momento de viajar y conocer otras culturas también ¿qué otras ideas puedes aportar para nuestro club? que el club está muy complejo las niñas son muy colaboradoras y siempre están prestas a ayudarte en algunas situaciones que se te prestan así que chicas las invito a mi canal de YouTube a la mochila de Liz ahí estaremos dando información vídeos, mensajes, historias pues mías también que la sigan le den un like y así poder crear nuestro canal y que sea oficial así que chicas les mando un beso especial a todas